Es lamentable ver como algunos no tienen conciencia ambiental. Bien, pasamos a otro tema, pues el pasado sábado, varios comensales nacionales y extranjeros disfrutaron del ceviche de Cuy, una deliciosa novedad lanzada en la Feria Gastronómica Identidad Huanca. La comida típica del Valle del Mantaro brilló en la Feria Gastronómica Identidad Huanca, donde el ceviche de Cuy fue el más consumido por los visitantes nacionales y extranjeros. El evento se realizó el sábado pasado en la esplanada de la Plaza Guamanmarca, con la participación de los comaderos populares y el programa del Vaso de Leche de los distritos de Chilca, El Tambo, Vique, Zapayanga, Cajas, Pilcomayo, Hualuas, San Pedro de Esaño, Culhuas, entre otras localidades. Y también felicitar a ustedes, madres, porque están buscando con su imaginación, con su esfuerzo, con su dedicación, generarse ingresos adicionales, generarse nuevos ingresos. Esta promoción de las ferias, van a ser, de estas ferias de comida, de gastronomía Huanca, Nación Huanca, tiene que ser mensual, como ha sido el año pasado. Es decir, los últimos sabores de cada mes. Por su parte, Marisol Paredes, madre de uno de los comedores populares de Zapayanga, dio a conocer que el secreto del ceviche de cuy es el ají limo sin pepa, porque le da un sabor especial a la carne e incluso la suaviza si se adereza por el lapso de cuatro horas. Las restantes delicias ofrecidas fueron la papa la huancaína, pachamanca de siete sabores, yuyo, puchero, patasca, mondongo, caldo de cabeza, chicharrón colorado, cuy chactado, mazamorra de maíz, de calla y demás platos de la región.